La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a $5,000 pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Bienvenidos al sorteo número 3961 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 3907. Así comienzan a jugar las balutas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápido en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA. Se han detenido las balutas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera baluta tenemos el número 1. En la segunda baluta tenemos el número 7. En la tercera baluta tenemos el número 3. Y en la cuarta y última baluta para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 1733 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Clemencia en el departamento de Bolívar. En la red de puntos Supergiros juega baluto de baluto de revancha y conviértete en millonario, valido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones autorizadas con juegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.